En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida, por MSA Radio, resonando con el alma. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Espero que estén muy bien en el día de hoy, un día muy especial. Tenemos un gran, gran, gran invitado. Todos muy bienvenidos, muchas gracias, y a disfrutar este gran programa que hoy día tenemos a un gran invitado. Él ha sido pionero, ha dirigido investigaciones en la Universidad de Harvard, Illinois, Urbana, Berkeley, Santa Cruz, también como el Instituto de Estudios Asiáticos. Formó parte de la comunidad de Salén, se hizo amigo íntimo Carlos Castaneda y aprendiz de Fritz Perls. Asistió a talleres de conciencia sensorial con Charlotte Selber, y formó parte también de un grupo que se reunía cada dos meses con Leo Sef, pionero en la terapia psicodélica. Ha sido copatrocinador de la enseñanza original de RICA, edada por Oscar Hichazo, y ha adaptado brillantemente toda la enseñanza del Enneagrama. El año 1971 fundó el Instituto y el programa SAT, una escuela psicoespiritual integrativa orientada a promover el autoconocimiento y el desarrollo personal, integrando herramientas y disciplinas occidentales y orientales, principalmente en el campo de la educación y en las organizaciones. Desde finales de los años 90 ha participado en muchísimas conferencias de educación, ha procurado influir en la transformación del sistema educativo en varios países, movido para la convicción de que nada es más pensador en términos de evolución social que el cultivo de la sabiduría individual, la compasión y la libertad. Autor de más de 19 libros, también se formó como pianista clásico, estudió composición, filosofía y principalmente es un gran buscador y formador de comunidades. Actualmente vive en Estados Unidos, repartiendo su tiempo en conferencias, charlas y en otros distintos países del mundo. Y no alargo más porque es mucho lo que hay que hablar, don Claudio Naranjo. Gracias por estar con nosotros, muy bienvenido a Conversando Positivo. Y gracias a ti. Al contrario, qué rico y un honor poder estar aquí de nuevo. Yo creo que todos los auditores y auditores van a estar muy felices de poder escucharte, de poder sentir, de poder recibir toda la sabiduría que tú tienes. Es una oportunidad para mí. Gracias. La transmisión radial. Claudio, yo quería, hoy día, estaba pensando que vamos a conversar. Bueno, primero que nada, ¿cómo estás Claudio? ¿Cómo va la vida? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo muchísimas cosas. Lo más nuevo es que, después de que yo me he quejado, casi en cada conferencia que he dado durante el último decenio, de que los gobiernos no hacen nada por el cambio de la educación y que no existe un organismo global, supranacional que pueda hacerlo, que tomara ese necesito. Por fin se formó un organismo global, se formó en Moscú, pero es internacional, y me invitaron el año pasado como advisor, como consejero. Como consejero, claro. Y tuvimos una reunión allí, unas 50 personas, expertos de educación de todos los países del mundo, desde Japón, hasta Estados Unidos mismo. He estado sentado yo al lado de la presidenta de Harvard, al frente del decano de Stanford de educación, y con el propósito de hacer proyectos sobre la educación futura a nivel global. Y la voz mía se está oyendo bastante. Hemos tenido hace poco un segundo encuentro en Silicon Valley. Hay muchos que van por la parte tecnológica, muchos que quieren innovar en educación con más tecnología, pero la voz humanista está representada y a mí me dieron la conferencia de apertura, que fue un signo de que quien organiza eso le está dando mucha importancia. Aquí está vos. Y me encontré con muchas personas afines, me encontré con una inglesa que tiene un instituto privado y que compartía conmigo esta visión de que no se trata de pequeños cambios, sino que el de la definición fundamental de qué es lo que se propone la educación, lo que debe proponerse. Y me encontré con mucho acuerdo en personas que hasta ahora no han estado reunidas. O sea, toda la semilla está dando su fruto. Exactamente, eso es lo que es cierto. He estado hace algunos años en la época de dar fruto, pero ahora estoy en una época en que brotan los frutos y alcanzan otra difusión. También me han regalado una universidad. Soy presidente de una universidad en México. El gobierno de México me ha hecho un gran regalo de no solo un terreno, sino una reserva ecológica. Para construir una... Para construir. Tuvimos hace poco en una sesión sobre cómo va a ser esta construcción. El arquitecto, para escándalo mío, porque me parecía demasiado, estaba hablando de geometría sagrada, de que no sean lugares rectangulares, de que sea una construcción probablemente con nueve puntos y en un entorno, una construcción circular. Presupuesto nada más que 20 millones, pero eso es muy fácil de conseguir, porque eso es lo que vale un avión de guerra últimamente. Y para cambiar el mundo, cómo no va a ser barato eso. Así que estoy rodeado de gente que sabe lograr las cosas. Está bueno. Así como me han financiado. ¿Cuál es la sensación de felicidad, yo creo, no? Sí, tengo una felicidad que me compensa un poco que me duelen las piernas y que se me falla la vista y que empiezan otros achaques. Sí, pues bueno. Felicitaciones, qué rico, qué rico. Sí, sí. Mire, yo quería, si podemos conversar un poco sobre... Porque este programa, bueno, lo hemos hecho ya, vamos en el noveno año y siempre las personas andan preguntando y de repente se pierden un poco lo que es el camino espiritual. Yo quería conversar contigo un poco. ¿Qué es el camino espiritual? ¿Cuáles son las pruebas que uno se va enfrentando? Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, o sea, vi también de la tradición, no sé, hermética, también iniciática, donde generalmente lo primero que se ve como prueba simbólica es como un gran monstruo y uno como hombre ahí chiquitito y que tiene que uno enfrentar esta gran bestia. Sí, que es uno mismo. Que es uno mismo, que es la bestia que uno tiene adentro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo visualizas esa primera gran prueba que uno tiene que enfrentar a su propia bestia? Yo creo que la prueba de que no se habla, pero es anterior, es darse cuenta de que hay una bestia ahí donde uno creía que contaba muy bien. Cierto, es de reconocerla. Reconocer la enfermedad, reconocer la monstruosidad, reconocer que uno no es tan bueno como creía. Claro. De hecho, hay varios libros al respecto, digamos, cuando uno se enfrenta, digamos, a esa bestia, ¿no? Sí. Despertar a, como empieza, como dice Danto, al comienzo de la Divina Comedia, me di cuenta que estaba perdido en un bosque oscuro. Justamente. Darse cuenta que uno está perdido. Entonces, yo digo, la mayor parte no son neuróticos, son normóticos. Normóticos. Tienen la, en la tradición cristiana hay el concepto de la dureza del corazón. Hay los pecadores y hay los que no saben que son pecadores porque no se dan cuenta, no tienen el sentido de, como una vergüenza orgánica, como sentir que uno está mal. Claro. Entonces, el darse cuenta de lo mal que uno está es el incentivo de lo que realmente, de lo que depende que uno encuentre algo mejor. Es lo que más falta en el mundo, yo creo, esa conciencia. De hecho, tú hablas de la gran bestia, pero tú dices que usa la bandera de la democracia. Somos tan bárbaros hoy. Pero te pregunto, las personas desarrollan un falso yo para vivir en esta sociedad. El egoísmo y el narcismo pasa a ser ya una patología. Bueno, la gran bestia es un término que usaron los antiguos en forma un poco oscura, pero yo tengo la impresión de lo que querían decir es lo que yo llamo el patriarcado, el espíritu de la gran ciudad. Nace la civilización con la construcción de grandes ciudades y templos monumentales, los centros de autoridad religiosos y cívicos, la organización del Estado. Y claro que nos parece un gran bien el Estado, que viene aparentemente a poner orden en un mundo que se supone que sería muy peligroso y caótico si no hubiera la posición de ese orden. Pero yo creo que estamos en el momento de crisis de todo ese sistema milenario, en que los problemas de la organización vertical de la autoridad se están haciendo presentes. Y esa gran bestia, los cristianos tenían presente principalmente Roma como la bestia, el lugar donde quemaban a tantos santos. Pero antes fue Babilonia y antes de eso fue Egipto, como la gran ciudad, la ciudad, la civilización avanzada. La civilización es la gran bestia, pero la civilización es la organización patriarcal. Es un mundo en que imperan los valores guerreros, los valores militares, el dominio a través del poder. Y eso fue un mundo construido por los hombres y yo creo que tomaron el poder en sus familias. El comienzo de la esclavitud fue la relación de marido y mujer, se tornó una relación de posesión, de propiedad. El pater familia romano es el dueño de la mujer y de los hijos, por eso que el padre puede mandar a los hijos a la guerra. Tiene la relación que puede tener un dueño de esclavos. Y esa relación se hizo en una organización política. En esa organización familiar se juntó la organización política. Exactamente. Y las mujeres no han tenido voz ni voto a través de los milenios. Ahora está cambiando un poco la cosa. Un poco. Ahora, volviendo a lo individual, Claudio, respecto a la búsqueda, por ejemplo, también se relacionan los cuatro elementos siempre. Es decir, la prueba del agua, que representa las emociones, la circulación, la prueba del instinto también, de la parte más bestial, que es el impulso. El fuego. El fuego, justamente. Claro, que justamente todo el impulso de la tierra, que son las pruebas materiales. Y el aire, que tiene que ver también con el pensamiento. Son nosotros mismos. Los elementos son niveles de nuestra propia naturaleza. ¿Cómo podemos ir trabajando todos esos aspectos que nos van nublando en nuestra búsqueda de un camino más profundo? Bueno, tú decías que en la búsqueda se habla mucho del monstruo, del dragón, del gran enemigo. Hay una guerra santa de doblegar, podemos llamarlo el propio ego, o la propia enfermedad, o la propia neurosis. Da lo mismo como se lo llama. Pero también a medida que se va madurando más allá, se va llegando a una aceptación. Una aceptación del propio pasado, la aceptación del propio karma, hasta la aceptación de los propios defectos. Hay que hacerle la guerra a los propios defectos, pero también hay que saber dónde terminar la guerra, y como que respetar las propias cicatrices y heridas que están más allá del propio trabajo. No es como para pasársela en guerra. No hay que ser pegado. Sí, no hay que ser pegado. La aceptación tal vez es una condición más profunda de serenidad. No están ni en favor ni en contra. Yo creo que lo que es el fruto más precioso de la búsqueda es un estado neutro, que no es ni en favor ni en contra. Exactamente. Que se va desarrollando muy lentamente esa neutralidad. Ahora, también, bueno, tú lo transmites, Eckhart Tolle también lo transmite, en el sentido de que la transformación de la conciencia humana es difícil porque él plantea que la mente no puede entender lo que es esa transformación. Él plantea que el mundo es un reflejo de la mente, no entiende lo que es y piensa que son nuevas ideas, nuevos conceptos, pero no hay una profundidad. Exacto. Estamos viviendo en la superficie de la mente, en la superficie pensante de la mente, y nos hemos transformado en una especie de fantasmas que no somos más que criaturas del pensamiento. Si nos identificamos con nuestros pensamientos y hemos dejado de sentir la vida, sentir la realidad, no tenemos contacto profundo ni con el cuerpo, ni con las emociones. con el instinto menos, yo creo que la educación es en gran parte una castración, en que se le enseña a los niños a no obedecer, a no respetar, a no poner el principio del placer por sobre todas las cosas. Y en cierto modo es un triunfo, en cierto modo se hace de manera represiva, condenatoria, es como para la única manera de triunfar sobre el placer, es castigar a los niños, es como diciéndole eso es malo. Entonces termina uno sintiendo que su animal interior, que no es otro que el niño interior, esa parte de uno que es la criatura de los deseos naturales, es mala. Y eso basta para sentir nosotros somos malos. Y uno que se siente malo no llega mucho en la vida. Por supuesto. Uno tiene que descubrir su bondad intrínseca. Y para descubrir esa bondad intrínseca tiene que hacer mucha catarsis de lo que se llama malo. Ahora tú estás de acuerdo que en el fondo somos un reflejo del mundo y que hay dos dimensiones. Uno la dimensión del mundo que es lo que nosotros mismos proyectamos y otro es la dimensión espiritual. Incluso yo pondría la dimensión psicológica con el mundo. ¿Cómo así? Lo psicológico. Bueno, es difícil separar psicológico y espiritual porque el progreso es un proceso psicoespiritual. No se puede tener el espíritu sin librarse de las pasiones. Eso que es... El contraste, digamos. El cristianismo se llama los pecados. Es lo que mueve el mundo. La envidia, la ansia de poder, la codicia. Los clásicos pecados son los que... Por eso es muy cierto lo que decían en la Edad Media que el mundo es del diablo. Sigue siendo muy cierto que el mundo es un lugar donde cada bebé que nace se contamina y se vuelve mundo. Se vuelve como igualito a lo que nos rodea. Pero ahí perdí el hilo que... No... Recuerdo tu pregunta en este momento. Bueno, que de alguna forma que estamos en dos dimensiones y que hoy día el ser humano prácticamente vive solamente en la dimensión del mundo porque está provocado por su propia historia personal, por su propio pensamiento. Ignoramos nuestra propia profundidad. Exactamente. Lo vamos descubriendo. Se va agrandando el corazón, se va agrandando también... Es más misterioso el animal interior. Yo creo que los animales son mágicos. Que tenían razón los egipcios de ponerles a los dioses cabezas de animales. Que... O los mexicanos, el Nahual es animal. El espíritu se representa como algo que tiene algo que ver con lo animal. A mí me llamó mucho la atención cuando leí en alguna parte de una zorra que tenía su guarida en un cerro, en una cuevita con su cría y que quitó a la cría y los llevó a una cuevita un poquito más allá justo antes de que hubiera un... ¿Cómo se llama? cuando se rueda la montaña una avalancha. Una avalancha. Una avalancha. Sí. ¿Cómo puede un animal saber? Es lo mismo que pasa con los terremotos. Los animales huyen pero no hay sismógrafo, no hay equipo humano técnico que pueda predecir terremotos. Entonces, parece que hay una facultad que se sale del tiempo y del espacio. Eso que llamamos espíritu tiene que ver con que está muy ligado a lo animal. El animal ya tiene esa magia de un saber orgánico que va más allá del intelecto. Y a propósito de los animales también se plantea que hoy día hay tanta cercanía con los animales porque los animales no juzgan y en los seres humanos juzgamos tanto entonces uno como ser humano se siente bien con los animales. Como que aparece la parte más esencial de uno. Estamos empezando a entenderlos mejor. Claro. En el siglo XIX se pensaba que eran unos brutos ahora tenemos una sensibilidad mayor. Pero un perrito un gato. A veces nos damos cuenta que son un poco mejores que nosotros. Claro. Ahora ¿cómo ir saliendo de esa conciencia condicionada esos pensamientos condicionados en nuestra historia personal que nos hace actuar en forma permanente y además pensar que lo que estamos pensando es la realidad siendo que no es real? Bueno es muy importante Es la principal prueba que tenemos ¿no? ¿Se puede decir? La prueba de salirnos del pensamiento Sí Bueno como práctica la práctica de intentar hacer el silencio interior es muy potente En el cristianismo se conoció poco eso Juan de la Cruz fue el gran experto y Santa Teresa lo descubrió y lo lo puso como maestro en lugares que de otra manera no hubiera llegado porque era un místico muy poco dado a a predicar o a a comunicar se bastaba con su propia experiencia pero él tenía ese arte que ha sido más conocido por los sufis y más conocido en el budismo en el budismo en toda la toda la mística del oriente el taoísmo también entonces si uno intenta parar el pensamiento se da cuenta de la compulsión del pensamiento se encuentra se da cuenta que está como en una tela de araña que no tiene percepciones más allá del pensamiento que no puede aspirar a conectarse con algo más profundo o más alto o más misterioso porque es como una radio que chirría todo el tiempo y con la estática y la estática de los pensamientos claro entonces ya por lo menos alimenta cierta modestia darse cuenta que uno está adicto al pensamiento a tener que producir el próximo pensamiento como si fuera la solución de la vida generar ese próximo pensamiento y uno se va dando cuenta que es como un carrusel que uno está preso exactamente en ese sentido tú practicas bastante la meditación budista ¿no? tibetana he practicado hace algunos años me han indicado ya dejar de practicar ¿sí? ¿por qué? hay un estado que se llama de la etapa de no meditación pero tú recomendarías al auditor auditores que de alguna otra forma para ir lográndose contactar y salirse de esos pensamientos el hacer meditación ¿no? mucho simplemente seguir la respiración y renunciar al pensamiento se descubren muchas cosas pero sobre todo se descubre que hay una especie de horror al vacío que es el primer problema la gente se aburre pero se aburre en forma fenomenal es un aburrimiento muy difícil de soportar más de unos minutos gente con suficientemente seriedad como para intentarlo de veras claro entonces eso es una manera de contactar lo vacío que uno está porque una meditación que funciona es una en que se produce un silencio gozoso un silencio satisfactorio en que no hay nada pero está uno ahí está uno presente o hay una presencia que no es nada pero que lo llena todo pero antes de llegar ahí la realidad de uno que logra parar el pensamiento es que insoportable estar sin pensamiento porque no hay nada más es como que para que se abra ese algo más para estar es como en la tradición zen cuando se tradicionalmente se quiere tener el contacto con un maestro superior hay que estar a la puerta del maestro alineado a veces algunos días ahí aunque caiga nieve dispuesto a pasarlo un poco mal en la espera es la estructura del viaje interior así que hay que esperar hacer un poco de purificación un poco lo que hacía Gurdiv el sentirse incómodo la comodidad hace que uno tienda la inercia y a quedarse dormido sí hay que hay que poder poder desprenderse de la comodidad como de la mundanidad en general parece que eso no tuviera ningún ningún equivalente entre los valores mundanos del mundo de hoy no hay un espacio en el mundo para para el repudio de lo mundano parece que eso fuera un ideal religioso añejo ya pasado de moda tal vez uno puede prejuzgarlo como masoquismo porque podría una persona querer renunciar a las cosas del mundo el mundo es tan bonito claro pero es que la renuncia del mundo es como la entrada en el misterio de que hay otra cosa justamente tú llamas el espíritu en tu pregunta junto al mundo es la renuncia el espíritu de renuncia claro por eso bueno por eso también al iniciado lo llaman también es como volver a nacer en el fondo y es renunciar al mundo al ego para pasar a otro lado para pasar a otro lado y eso a los chicos a los niños relacionado también al proyecto SAT los educadores deberían ir transmitiendo eso a los chiquititos yo tengo personalmente poca experiencia con la enseñanza de la meditación para los niños pero por lo que he oído les es mucho más fácil que a los adultos es cierto que los niños necesitan moverse y que las escuelas se vuelven cárceles cuando se insiste mucho en que estén sentados con la espalda derecha en sus bancos y que renuncie a tanta libertad como espontáneamente los haría moverse pero el ideal sería que se movieran mucho y que también tuvieran la experiencia de poder estar quietos la quietud es un un don necesario o es una experiencia que hay que hacer hay cosas que no ocurren si uno no está quieto la experiencia de descubrir la propia nada descubrir que hay una puerta cerrada que uno está desconectado y más aún la experiencia de que se abra esa puerta necesitan de la quietud necesitan de que uno no esté agitado buscando la próxima cosa que está yendo apurado al futuro hay que poder reposar en el presente reposar ahí en la falta de propósitos la falta de propósitos mundanos te abre la posibilidad de que te hable digamoslo el espíritu que es una manera un poco metafórica de hablar de algo que no no se lo puede definir muy bien recordemos que estamos aquí con don Claudio Naranjo un gran maestro maestro de sabiduría estamos conversando bueno de la vida del camino espiritual me han dicho varias veces que haga esta pregunta que es como medio filosófica un poco pero ¿cómo se puede explicar la muerte por ejemplo de 150 millones de personas en el siglo XX y enfermedades mentales que bloquean la conciencia? muchos dicen que la vida es injusta ¿cuál es tu visión al respecto? yo creo que estamos locos y no nos damos cuenta que estamos locos la condición humana es una condición muy enferma que no se da cuenta de que le pase nada anormal porque es una especie de amputación es una especie de autoamputación por ejemplo la parte animal nuestra fue reprimida en la primera infancia perdimos esa autorregulación esa intuición profunda de los animales estamos tratando de vivir controlándonos todos desde la razón razones para esto razones para que yo hay que hacer esto hay que hacer aquí es imposible que la vida sea controlada por un aparato de pensar que sirve para para hacer cuentas y para hacer operaciones no solo comerciales sino científicas pero la ciencia no nos sirve para la vida la vida orgánica es más compleja la vida humana que la vida de las cosas que se y las enfermedades mentales de día son producto de lo que tú estás planteando producto de que estamos no estamos viviendo nuestras vidas verdaderas producto que hemos perdido el alma por así decirlo es buena manera de expresarlo aunque sea también una metáfora nos hemos perdido hemos enajenado de nosotros mismos y el sentido de la vida es vivir nuestra vida y ser nosotros mismos entonces si uno está no está cumpliendo con el propósito de la vida también es concebible que la vida nos mate o que la vida nos dé una retribución a esa no vida como vivir muertos no difiere mucho eso de una muerte real se puede hacer un paralelo también al trato que uno le da a la naturaleza a la tierra que viene también la reacción nosotros tratamos a la naturaleza propia y a la externa como explotadores explotamos la tierra para sus recursos para nuestros fines entonces nos preguntamos si la tierra quiere algo de nosotros o cuáles son sus fines nos sentimos que somos los dueños de la tierra en vez de pensar que tal vez la tierra es dueña de nosotros como un animal de sus pelos y en ese sentido tú mirándolo por el lado positivo estamos conversando en positivo con Cláudio Naranjo tú estás hablando hoy día de la política de la conciencia yo digo que la salvación del mundo estaría que la política el poder las decisiones de los que tienen poder en el mundo se den cuenta de que están activamente haciendo una política para la inconsciencia es decir el poner la economía por sobre todo y echarle la culpa a las leyes del mercado como si no fueran decisiones humanas esa decisión de poner lo económico por encima de los fines de la vida o de o de poner el egoísmo humano por encima de los fines de la vida de no de desconecer absoluto de que la vida nos puso aquí para crecer y crecer no solo biológicamente sino que espiritualmente para desarrollarnos si no estamos cumpliendo nuestro propósito como especie se puede entender algo así como el mito del juicio final de que haya que que se una inteligencia cósmica dice este planeta no resultó no eligió el camino claro que pudiéramos ser eliminados como ha sucedido otras veces se supone en la tierra pero esta parece que sería más grave por el efecto en la tierra nuclear porque está más vieja la tierra está más agotada de recursos y tú crees bueno planteaste al principio la buena noticia de Rusia es decir se puede ir generando quizás un nivel de influencia de que vayan cambiando las políticas y haya mayor desarrollo de la conciencia en términos de lo que está sucediendo yo creo que la palabra crisis es muy buena porque es un término médico que se refiere a ese momento en que el paciente o se exana o se muere en la evolución de una neumonia por ejemplo hay un momento así en que depende de cuál es el equilibrio en las fuerzas de salud y enfermedad yo creo que o estamos en esa situación o cambiamos o morimos no es concebible el crecimiento industrial el crecimiento en el sentido de seguir devorando recursos como la organización del capitalismo lo ha requerido mecánicamente a menos que haya una decisión humana de hacer de crear un orden diferente un poco como los italianos como esta escuela económica el decrecita felice el decrecimiento de producir menos de hecho están sacando un banco también especial un banco moral digamos se puede decir solamente se financian proyectos que sean sustentables hay empresas que se están convirtiendo también hay empresas que están volviéndose socialmente más responsables en varias más maneras por una maduración de la mente de los que las manejan no todos son como esos por supuesto y o los americanos están parte de la plutocracia maligna y Claudio si por ejemplo poniendo suponiendo que tú fueras miembro de un consejo mundial que se creara ¿cuáles serían tus consejos hoy día a nivel individual por ejemplo las personas para ir desarrollándose y a nivel de raza si de ti dependiera y te estuvieran escuchando muchísima gente yo empezaría por la necesidad de reconocimiento cultural de la sed de búsqueda tenemos un anhelo metafísico tenemos una sed de llegar al fondo de nosotros mismos una sed filosófica se puede decir de llegar a esa realidad profunda más allá de las apariencias en una sed que se puede plantear como las religiones teístas como llegar a Dios llegar a ver a Dios o se puede plantear de otras maneras esa sed está presente se hace especialmente presente en la adolescencia pero no hay un concepto en la cultura que ayude a reconocerlo cuando yo fui testigo del comienzo del uso de los psicodélicos en los años 60 yo estuve parte de ese tiempo en California me llamaba mucho la atención las interpretaciones que le daban las autoridades a las motivaciones de los jóvenes y me impresionaban por su desconocimiento de cómo es la experiencia psicológica cómo era en esa época la de los pioneros que eran los que estaban experimentando con más entusiasmo y más anhelo era una era esa misma sed de lo divino esa sed metafísica esa sed de llegar allí donde las instituciones de la cultura incluso la iglesia ya no cumplen mucho tal vez la iglesia medieval producía más santos pero la iglesia contemporánea no se ve que por lo menos en interacción con el mundo contemporáneo no logra llevar a la gente la santidad así que la gente que busca a Dios o que busca eso que es misterioso y que no se le pone nombre y se puede equivocar en decir lo que la iglesia me ofrece se llama Dios debe ser esto o es como el que que va a una constructora para que le hagan una casa pero termina que la casa que hace la constructora no es la casa que hubiera querido ser solo la constructora solo la constructora tiene permiso de ser casas hoy en día entonces las iglesias tienen permiso de tienen autoridad religiosa dogmática no hay no hay no hay el respeto a la persona del buscador y a su libertad de búsqueda yo una segunda cosa que me viene a la mente en respuesta a tu pregunta es que yo tiene que ver con esto de los psicodélicos también cuando cuando hice mis experimentos porque fue como si la vida providencialmente me pusiera en las manos muchos descubrimientos yo fui el primero que experimentó con la ayahuasca que hoy en día se usa mucho yo fui quien patentó la ibogaína que ahora es un negocio médico muy grande porque se usa mucho en tratamientos de la dependencia química mucho dinero en la cosa y se está agotando la planta de la iboga en África ahora están empezando a hacer un síntesis a partir de otra planta yo abrí todo el capítulo de los empatógenos con el MDA que resultaba tener cierta toxidad pero eso bajo auspicio de la Universidad de Chile ahora se está reconociendo todo eso como válido este año me invitaron a la conferencia primera conferencia internacional sobre la ayahuasca que fue en Ibiza y me pidieron abrir la conferencia porque en reconocimiento de que fui el pionero el mundo está cambiando de actitud es como si los crímenes económicos hicieran que ya palidezcan los crímenes supuestos crímenes contra la salud que nunca fueron crímenes contra la salud por muchas complicaciones que tengan las drogas tienen complicaciones pero nada que pueda compararse a la complicación que es en el mundo el desaprovechamiento del gran potencial terapéutico de cada uno de estos fármacos arreglaría mucho el mundo si hubiera un canal si se formaran especialistas y especialistas pudieran ejercerlo y darle a quienes buscan estas experiencias una oportunidad de hacerlas en buenas condiciones las complicaciones son mínimas los accidentes son mínimos la adicción es mínima cuando las condiciones son buenas cuando las experiencias logran lo que se proponen lo que prometen en cierto modo entonces yo creo que el cambio si hubiera una política para la conciencia se aprovecharía mucho este recurso que es como como el fuego un recurso número uno pero no no conviene que la gente haga fuego por todas partes porque se les quema la casa los fuegos hay que hacerlos en el lugar de la cocina o en los zornos industriales en lugares donde está bien canalizada esa energía ¿y cuál es la importancia de esas experiencias que se pueden realizar con Ayahuasca u otros que no se pueden hacer en forma normal se puede decir es el el estar digamos en otro estado de conciencia el darse cuenta que existe otro estado de conciencia el solo darse cuenta de que el mundo es tanto más grande de lo que uno había imaginado que es tanto más misterioso es como una iniciación es una un contacto que no dura pero que deja una una huella una huella de cambiar la dirección de encaminarse hacia eso mucha de la gente que hoy día medita o que sigue alguna disciplina espiritual fue entró porque fumó marihuana o porque hizo alguna de estas experiencias por lo menos en California donde yo he estado más tiempo he visto que así fue lo que pasó en los años 60 y los los que probaron algunos de estos estímulos farmacológicos terminaron entrando en un camino disciplinado bueno dicen que en Egipto una de las pirámides estaba construida de tal forma que los iniciados podían tener la experiencia de salirse conscientemente del cuerpo y darse cuenta que somos más que el cuerpo entonces pues ya cuando volvían a su cuerpo ya eran otra persona y respecto a lo que es volviendo a tu cargo mundial respecto al amor al amor como energía ¿cuál es la importancia que tendría? bueno en primer lugar el amor es lo que somos se dice a veces Dios es amor pero también Dios es la profundidad de la propia conciencia Dios está al fondo de la conciencia Dios es lo que realmente es cada uno de nosotros nos hemos embrutecido nos hemos enseguecido nos hemos pervertido también somos ángeles caídos como dice la tradición ángeles resfriados ángeles con fiebre ángeles enfermos la enfermedad es la condición que hace que el espíritu ya se vuelva ciego a sí mismo entonces tiene mucha importancia en una política por la conciencia todo lo que sea sanador de la mente profundas no sanador de los síntomas no sanador como cuando le dan tranquilizantes a la gente como remedio a toda clase de condiciones que requerirían una exploración profunda es el factor económico en parte el factor de ahorro de dinero de tiempo médico de asistencia en parte los beneficios económicos de los laboratorios que venden estas drogas que te hacen sentir bien a expensas de amputarte una parte del cerebro funcionalmente sin duda y Claudio pero volviendo al tema del amor como podemos para llegar a ese amor primero tenemos que estamos envenenados digamos del corazón hay que quitarle el veneno a la persona claro como 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 limpiamos como nos sacamos el veneno emocional que tenemos los seres humanos bueno eso es lo que es la psicoterapia en el fondo lo que pretende romper los condicionamientos infantiles entenderse a uno mismo lo suficiente como para que una deja de hacer las cosas que a uno lo están alejando del amor es tanto más tentador enojarse que que replicar que responder en forma amorosa a las frustraciones que es difícil no caer en esa tentación mientras uno no comprende muy profundamente que pierde la vida en la propia venganza pierde su propia profundidad pierde su camino hay formas y formas yo he sido muy entusiasta de la creación de alguien que todavía vi al mundo del académico no reconocido que fue un conocido mío que no conocía siquiera la palabra chamán pero era un chamán un americano de poca cultura que se llamaba Bob Hoffman y que cuando yo lo conocí tenía una camisería era sastre y fue tocado por el espíritu como muchos chamanes a través de su don de mediunidad cuando murió su madre tenía tanto deseo de conectarse reconectarse con su madre quería saber si existe una supervivencia o no y consultó a mucha gente como buscando a su madre por apego amoroso hasta que alguien le dijo a tu madre te manda este mensaje y como tarjeta de visita le describió algo que podía solamente conocer él y su madre entonces como una manera de un medium de una iglesia en Oakland de decirle es tu madre o no es la que se está identificando estos recuerdos y entonces se interesó él tan profundamente en esto que desarrolló su mediunidad con ayuda de gente de esa iglesia porque en la pluralidad religiosa de Estados Unidos había hasta una iglesia en que había gente clarividente y experta en mediunidad yo yo entré también en esa iglesia yo yo fui ministro de esa iglesia que se llamaba iglesia de la luz metafísica y por eso yo he celebrado muchos bautismos y ceremonias matrimonios en Estados Unidos porque tenía esa autorización de hacer las cosas a mi manera en realidad yo nunca renové mi título tengo validado mi título médico en Estados Unidos pero nunca hice el internado que requeriría el estado de California para yo ejercer la medicina así que yo durante un tiempo era solamente sacerdote representante de esta iglesia bueno quisiera profundizar respecto también al camino del iniciado que es el tema de los apegos y del amor hace un tiempo vi también me parece que era tibetano que es como hacían un simil de una subida un monte entonces los apegos digamos más dañinos estaban más abajo y decía que uno tenía que seguir subiendo a los apegos superiores y como apegarse al apego del amor de la bondad y con eso iban disminuyendo los otros apegos el materialismo espiritual como lo llamaba Trumpa el apego a la búsqueda misma ¿te parece una buena solución eso para ir saliéndose de tantos apegos que uno tiene que no nos dejan también dispararnos salir de hacia un camino más divino? el camino del desapego es fundamental pero es uno de yo creo que una de siete facetas de la camino espiritual hay la faceta del cultivo del amor al prójimo hay la faceta del amor devocional y esas dos cosas juntas configuran el cristianismo la religión del amor al prójimo y el amor a Dios luego hay el proceso del autoconocimiento y eso está más en la psicoterapia que en lo que llamamos religión está el proceso de la entrega a lo natural que eso fue la religión dionisida original antes de los dioses olímpicos en Grecia era la religión de la espontaneidad justamente se toca con la religión con el taoísmo también una fe en la naturaleza es como el gesto de entrega entrega una inteligencia mayor o inferior aparentemente porque hay conexión con los animales con la entrega al deseo o al placer pero el placer algo así como un placer profundo desinteresado que no es el placer con que tratamos de rellenar como un goce un gozoso profundo entonces son varias las el amor al prójimo el amor erótico el amor devocional esos tres amores yo creo que requieren también de tres formas del autoconocimiento el autoconocimiento que comienza con ahora en este momento saber lo que lo que me pasa la conciencia del presente del presente luego hay la forma del autoconocimiento que es armar el rompecabezas de la propia vida la comprensión de sí eso que está relacionado con el autoconocimiento tiene que ver con con que uno pueda contactar lo que pasa momento a momento pero es como armar el mosaico con todas estas instantáneas eso hablaban también de la recapitulación un poco tiene que ver con eso entender la personalidad entender las propias relaciones entender la propia vida eso como que es un proceso que tiene un tiempo de acuerdo claro y culmina este proceso en el autoconocimiento metafísico es como quien soy más allá de ser el cuerpo más allá de tener cierta personalidad más allá de ciertos atributos quien quien realmente es en el fondo de mi que es el ser entonces eso es lo que se llama en el budismo la sabiduría y en tu propio proceso como como ha sido todo eso como has llegado a respuestas finales estás llegando a respuestas finales yo diría más que respuestas finales la palabra respuesta tiene un cierto tono intelectual como si hubiera que conclusión sacas como una fórmula yo diría un fruto final sí yo hace algunos años me dijeron que ya había entrado en el periodo de de fruición del camino fruición camino que da fruto toda la aspiración que uno ha tenido y hace mucho tiempo que ando dando fruto y se sigue profundizando eso yo creo que me queda un poquito todavía diría yo que que me espera todavía otro nacimiento como tuve en el desierto de Arica cuando comenzó mi camino sí claro en el año 70 sí sí soy como llegando al fin de ese ciclo y estás esperando otro otro chancacase salir del huevo a otra esfera mira te cedo la palabra a nuestra comunidad positiva que le puedas transmitir esa 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 cosa que tú tienes de de poder transmitir cómo cómo llegar a un camino de mayor despertar tal lo que me viene en este momento es que hay que cuidarse de la trampa de volverse tan absorto de la búsqueda de uno mismo que uno se olvida de los demás a mí me parece muy importante aunque es cierto que uno que se encuentra a sí mismo ya se pone a ayudar a los demás como la fase siguiente claro claro pero ayuda que aún cuando uno se está buscando a sí mismo tome en cuenta que se está buscando a uno no sólo para sí mismo se está buscando a uno para poder servir a la vida para servir para servir para algo porque uno mientras no se encuentra en realidad no está sirviendo mucho está siendo como un parásito de la vida y esa intención de yo quiero despertar para ocupar mi lugar en esta red de la vida y ser útil a los demás no no echarlo al olvido en el budismo se lo llama hay formulaciones de esto el voto del bodhisattva la búsqueda de la perfección la búsqueda de entenderse la búsqueda de purificarse para mí y para todos que tiene que ver con el amor universal con el amor a dios con el amor a la creación si eso como que si uno lo refuerza si uno se lo recuerda sirve mucho se le va tomando el sabor a eso porque llega el momento en el camino que eso sucede espontáneamente pero creo que una manera de que llegue antes ya estar valorizándolo estar conectado así el intento de ser un salvador del mundo eso está muy prohibido en nuestra mente ordenar se dice que una persona es quijotesca cuando quiere ocuparse del mundo pero yo creo que los locos hacen esos delirios mesiánicos porque los locos están muy cerca de una gran verdad y ahí se terminan los topes mentales también se abren los techos si es muy misterioso lo que llamamos la locura es como un misticismo que se va por mal camino un misticismo con que se con los cables pelados que se asaltan en chispas bueno Claudio muchísimas gracias muy grato hablar contigo no al contrario muchas gracias a toda la amiga amigos auditores que la salud siempre te acompañe por muchos años gracias y gracias por todo el aporte que nos hace a todos gracias a todos los amigos hasta una nueva oportunidad en mca radio estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor edgardo fogel te acompañó en una amena y profunda charla esto fue conversando en positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por mca radio resonando con el alma a